Y esa racha se llenó nunca, no la ha tenido En el partido que el Espanyol termina perdiendo Contra el Betis y el Espanyol está metiendo en serio Grilich que va a salir con cabeza levantada Ya la tiene el Pachín El Bermain tocando hacia atrás La sigue teniendo el conjunto de Daya Bermain ahora tocando con Hato Y Hato a su vez con Edson Álvarez Edson Álvarez a 16 fue un playoff Nadie lo quiere jugar por supuesto Pero hay una buena oportunidad De mantener la categoría Siempre importante saber Que sigues teniendo opciones Este es Edson Álvarez Que buen balón de Edson Que buen balón Que la Eredivis De ligas más grandes que la Eredivis Jugando justamente De acuerdo contigo Si hay veces que da la impresión Que si juegas dos es porque realmente De aquí no lo muevo Ya vi muchos Muchos jóvenes No, no, no Antes habían señalado Al señor Luque La pasada ya fueron capaces De ganar Partidazo de Wertheis El centro Que alcanza a ser aquí Rechazado No ha marcado en Copa Y tampoco marcó en competiciones Internacionales Esta campaña El Ajax además Que va a jugar La final De la Copa Contra el conjunto De el PSB Edson Álvarez Buena salida acá Cuidado aquí con este balón Que tiene Edson Álvarez Primera misión De un lateral Es la defensiva Esa es su primera La cabeza levantada Por parte de Timber Lehmann Que había tenido comodidad En el arranque de partido Pero poco a poco Ha ido perdiendo la pelota Roba bien Edson Y luego proyecta hacia adelante Edson Proyecta hacia adelante Se la tocan justamente El futbolista mexicano Por la banda de la izquierda Con Rulli Rulli con Edson Balón largo En la mitad de la cancha Recupera el Ajax Ahí estaba David Klassen La tiene Edson Álvarez Cabeza levantada Verga Y le decía Tócame ahí el balón Pasó mal Y de hecho Hizo Obligó A Edson A hacer un largo recorrido Defensivo Levanta la pelota Edson Álvarez Bien ahí Este es Timber La tiene Edson Álvarez Va a tocar Y entonces el espacio Se vuelve Nada Gana Edson Gana Edson 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 Más y atrás El disparo Gol Gol Y de Sánchez Gol 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 Pelaya Gol de Jorge Sánchez Asistencia de Edson Álvarez Jorge Hoy no está presente Edson Álvarez Si usted recién se integra A esta transmisión Ya cayó gol de Jorge Sánchez Asistencia de Edson Y hoy está jugando Como defensor Centrario Salía Reventaba la pelota Y la tribuna Y la tribuna Me hacía sentir Que así no les gusta A ellos Y me abucheaban Cuando hacía ese tipo de cosas Bueno pues Le acaba de pasar Buena que el público pida Van justamente con El ex guardameta De el Villarreal También con buen Ahora jugando Lo que está jugando El M Luquien Técnico Se tiene que dar cuenta El espacio Que Que deja Álvarez Cuando sale con la pelota Y lo profundo Que es Sánchez Alta Ha habido varios juegos Esta temporada Que se leen Final de copa Que hay en la En esta copa De Países Bajos Yo creo que La final de copa En Europa Más peleada Muy apuntada Muy cerrada Y tanto para PSB Como para Ajax Además De pronto Es la única oportunidad De levantar Atrás Con Edson Álvarez Ahora Timber Buen balón Jorge Sánchez Jorge Sánchez Jorge Sánchez La asistencia Gol del Ajax Gol 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 Del Ajax Lo hace Berbain Pero todos Absolutamente Todos Se van a festejar Mejor se va a llevar Las cosas con calma Va a tocar con Edson Álvarez Nos aproximamos a los 45 Grinich Jorge Sánchez Va a ir con Edson El Machín Tiene mucho espacio Por delante Tocando ahí Con Complicar la cosa Arranca ya entonces El segundo tiempo Ajax Y Emen Le dejaba la pelota A Kenneth Taylor A Kenneth Taylor A Kenneth Taylor A la vez tocando con Hato Algo distinto Que vayan a intentar En el partido Por momentos Parecía que lo tenían En el arranque del partido Hablabas tú De esos 10 minutos O sea Si parecía que tenía Entrarlo como defensor central Ahí está Edson Porque si no Nos esperan muy Pero muy largos 45 minutos Si Si Tendrían que Tendrían que salir A buscar Esto que la gente Les exige Hacerlo en fuerzas básicas Y que está Impregnadísimo En el ADN De este conjunto Antes por la derecha El cobro de tiro Esquina va a dos Santana Y Edson Álvarez Ganaba por Inver hacia atrás La tiene Verheiß Verheiß con Edson Y Edson proyecta Hacia adelante Con cabeza levantada Con quien cante Muchas veces El que resuelve Esos problemas Ha sido Dusan Tadic Jugando ahí Con una especie De falso 9 Pero le urge Le urge un 9 matón Kent Taylor Hattel Estoy muy discreto Pero aparte Ha ganado mucho Protagonismo En el Ajax En selección nacional No producto Seguramente De la confianza Que ha ganado Y el aprendizaje El centro gol 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 De Lehmann Si creyeron Que este juego Estaba resuelto No No, 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 no Inicio de jugada Estaba perfectamente Estaba muy bien puesto Manejando el perfil Muy bien Pero exactamente Cuando deja de manejar El perfil Bien Pero habrá que ver En la tribuna Le ha pasado ya varias veces Al Ajax esta temporada Que deja escapar Resultados Que parecía tener Mierda Otra vez La tiene Hato Hato Atrás Edson Álvarez Edson Álvarez Pide el balón Tocando con Jorge Sánchez Jorge Sánchez De primera intención Con Edson Álvarez Tocando la pelota Entre los mexicanos Atrás Con Timber El descensor central Ya estamos llegando Al minuto 67 El Ajax Está ganando Dos por c Dos por un Ajax Y si está aguantando Pero no generan Una de peligro Y con Debles que son Atrás Chelis Rulli con Edson Edson con Hato Brian Broby No ha sido para nada Un buen segundo tiempo De los de Amsterdam Edson Álvarez Complicado Con pocas emociones Ganaba el mexicano Todo con Timber Timber con Edson Edson tiene a Basa Ahí cerca Después en dos tiempos Lo hace Viene el futbolista mexicano Se rehizo Llegó al segundo cono Porque en la primera Ya estaba Ya estaba muerto Conce Izao Puede ganar por velocidad Mejor decide tocar Puede venir el gol De Usantadich Usantadich Golazo Gol Delaya Por supuesto Principal Sí Sí Cuidado aquí Edson Álvarez Llega a línea de fondo Sí La tiene otra vez Los dos tiempos jóvenes Los que tiene En estos momentos Tanto Ajax Como PSB Desde la izquierda Va a venir esta pelota Larga 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 Con Seizao Toma el esférico Hay que jugar contra el tuente Hay que jugar contra el azeta Y hay que jugar contra el feinor Ahora el feinor Primer tiempo Sí Segundo Segundo No Me costaría trabajo Dar el premio A alguien En el segundo tiempo Gracias 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 Gracias